Con Peke77 en más, voy a ver si tienen copy, ¿vale? Porque no deberían ¡Pumba! Toma copy del bueno, vámonos señores ¡Go, go! Mota Remix Eco, eso tiene años, ¿eh? Escapate es un temazo, tío Vale, este rollo es muy... ¿Cómo se llama la canción de Peke que hizo con Claudio? Bueno, ese rollo, ¿vale? Para cualquiera ¿What? Vale, si empieza así yo digo me voy, ¿vale? ¡Buah! ¡Qué rollazo tiene la base, la hostia! Peke ahí metió en su coche en plan ¡Hola! Esto no es pa' cualquiera ¡Ey! Cristales tinteados en el Mercedes Benfrenamón desea ¡Claro! Los negritos feos dan lucio muy bien Lo he vuelto por el humo que suelto Mueve esa chapa y me pierdo Hielo en el cuello es invierno Y aunque intentes sé que no hay manera Esto no es pa' cualquiera Esto no es pa' cualquiera ¡Claro! Cristales tinteados en el Mercedes Benfrenamón desea Guapa, tío, guapa Pero siempre me lleváis el estilo lento John, tú eres un estilo rápido John, tú eres un estilo rápido Me lo tienes que dar Los negritos feos dan lucio No vienen vuelto por el humo que suelto Mueve esa chapa y me pierdo Hielo en el cuello es invierno Y aunque intentes sé que no hay manera Esto no es pa' cualquiera Dicen los peques que vamos llegando Siete, siete y la J está comandando Ellos no ganan ni están negociando Tengo el Dembow que la tiene meñando ¡Esa es! Agarro el punto y me voy hasta el punto Te meto los puntos que estás en mi asunto Esto no cualquiera No es lo que tú piensas Si te deje y viene no es por coincidencia Mira mi flow Lo más ves slower Ya sabes que conmigo siempre la pasa cabrón Ey, ey, ey Por meterte equivocado en otra pía Y los changos están más pillos que la silla ¡Esa es! Te vuelo enrolando en el vest Y me da la luz verde Lo vamos a aprender Esto no es pa' cualquiera Tienes que entender Que estamos en otra liga Subiendo del nivel Vale, Peque Cuidado con Peque, eh No es pa' cualquiera Cristales tinteados en el Mercedes Benfrenamón desea Donde sea, donde sea Esta no es de las mejores canciones de John, eh Los negritos feos están luciendo bien Envuelto por el humo que suelto Mueve esa chapa y me pierdo Ya lo he negado Que tiene flow No lo voy a negar O sea, tiene muchísimo flow Soy yo O Peque lleva la etiqueta de la sudadera Increíble Si soy yo Tengo la sangre de la guerra Tengo los pies manchos de la tierra Estoy conectado con el pato de la sierra Y tu mujer es tremenda perra De la quinata de donde hay luz Soy el niño Jesús Te quedaste sin luz Eso es mala actitud El Peque siente siete manos Se deja pasar a catar Wow Ti, ti, dile como es Esto no es pa' cualquiera What? ¿Se ha quedado aquí un vacío? ¿Cómo es? ¡Custer! Esto no es pa' cualquiera Wow Cristales tinteados en el merced De ben fenamón desea Los negritos feos están luciendo bien Envuelto por el humo que suelto Mueve esa chapa y me pierdo Hielo en el cuello es invierno Aunque intentes sé que no hay manera Esto no es pa' cualquiera Bueno Bueno, 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 bueno Y bueno Bueno Si llega el John C Voy a cuidar a tu mujer Con el Peque siete siete Mostrándole al barrio que siempre se puede Dímelo Bri te la puso a bailar Mami dime que es lo que hay Los guachos más bacanos de Argentina a Uruguay Eso nada más Eso nada más Muy guapo tío Guay Guay Es algo diferente O sea, siempre lo diferente mola Así que GG bro